Tenemos a la directora del Deporte Poblano, la directora Yadira Lira. Adelante. Hola, muy buenos días. Saludo a todos con mucho cariño y respeto. Al diputado Eric Morales Elvira, gran deportista y orgullo de muchos mexicanos. Saludo a los medios de comunicación que nos acompañan. Y pues antes que nada, quiero agradecer al diputado Eric Morales por el apoyo que nos brinda para dar a conocer el Maratón de Puebla 2019. Gracias por este compromiso de fomentar y desarrollar el deporte social y de alto rendimiento en todo el país, diputado. Muchas gracias por ese respaldo para nosotros los directores de los diferentes estados del país. El gobierno de Puebla, que encabeza Miguel Barburza Huerta, conocedor de la importancia que tiene la actividad física y el deporte en la población, me ha encomendado fortalecer, impulsar, promocionar, fomentar y estimular el deporte popular masivo e incluyente. Con estas acciones se busca implementar programas de deporte en colonias populares, barrios, juntas auxiliares en todo el Estado. Por lo anterior, es para mí un honor estar aquí con todos ustedes para invitarlos a esta fiesta deportiva, el Maratón Puebla 2019, que se realizará el 1 de diciembre en la ciudad de Puebla, con las distancias de 5, 10 kilómetros, medio maratón y el maratón. Puebla les abre las puertas al mundo, contando con 302 hoteles y 12 mil habitantes disponibles para el Maratón Internacional, del cual somos anfitriones, donde les ofrecemos una gran experiencia deportiva, gastronómica, cultural y arquitectónica. Es un honor para todos los poblanos recibir a la comunidad de corredores de todo México y el mundo. El objetivo de este gran evento es fomentar la activación física y detonar el turismo deportivo en nuestro Estado. Con ese propósito generaremos derrama económica, beneficiando a hoteleros, restauranteros y a otros sectores. Este año la ruta será diferente. Para los 42.195 kilómetros, tendrá salida y meta en un lugar emblemático como el Zócalo de la ciudad de Puebla. En el caso de los 21 kilómetros, la llegada será en el Zócalo de San Pedro, Cholula. Pueblo mágico, el pueblo mágico más visitado de la entidad. Es la ruta más plana para los atletas, donde se busca mejorar nuevos registros en tiempos, al contar con una elevación no mayor a los 2.157 metros en todo el recorrido. En nuestra playera oficial, consideramos características a resaltar, como el color, tendencias y comodidad de las y los atletas. Para el 5 y 10 kilómetros, predomina el color morado, que es el color gráfico del Instituto Poblando del Deporte y con lo que queremos representar el deporte de integración social. Para el medio maratón gris y para el maratón completo, el color negro. Con estos, el significado de la fuerza, la seguridad y la formalidad que tienen los atletas elite. Nuestras distancias se encuentran certificadas por la Federación Mexicana de Asociaciones de Atletismo, AC, la Asociación Internacional de Maratones y la Asociación Internacional de Federación de Atletismo, así como las otras distancias antes mencionadas. Para dar continuidad al deporte incluyente, contamos con las categorías de sillas de rueda, ciego y débiles visuales. Estamos muy contentos con la respuesta inmediata de la sociedad, así como de los corredores nacionales e internacionales. Las distancias del medio maratón y del maratón están abiertas, con un costo de 280 pesos. Para poder ser partícipes, pueden ingresar en www.maratonpuebla.com. Los invitamos a que participen y visiten nuestro bello Estado, ya que es una buena causa para que las ciudades hermanas continuemos apoyando el deporte popular y masivo, la convivencia e integración familiar. Muchas gracias y los esperamos en Puebla. Aquí está integrada con nosotros la diputada Leticia. ¿Alguna pregunta? Nada. Les vamos a presentar la playera oficial para el 5 y 10 kilómetros, que es la morada, medio maratón, la gris y la negra sería para el maratón. ¿Cuál es la de 100 metros? ¿Cuál es la de 100 metros? Maratón, es de maratón, 5 y 10 kilómetros. Bueno, pues... Bueno, pues... Agradecemos el apoyo de todos ustedes los medios para poder participar en este medio maratón, maratón y... 5 y 10 kilómetros. 5 y 10 kilómetros. ¿Alguna pregunta, Ana? René Romero, de Etero. Bueno, ya pasando al tema de... Hoy la reunión que tuvieron, Eric, se trataron varios temas, ¿no? Con respecto al dinero, el apoyo al deporte. No sé si nos puedas dar una síntesis de lo que se trató, de lo que se trabajó hoy en esta reunión. Hoy trabajamos con la reunión de... Con Conade. Ellos tienen un presupuesto de 2.700 millones. Hoy mismo en la Comisión de Presupuestos, estamos... Cada una de las comisiones está tratando de justificar por qué un aumento, qué necesita, cuáles son los problemas que tienen. Hoy estamos hablando con Conade. Conade necesita, proyectó 5 mil millones para cumplir todas las necesidades básicas del deporte. Sin embargo, solamente serán... Hoy tienen un techo financiero de 2.700 millones, el cual representa el más alto en los últimos cinco años. Vamos a trabajar. Van a hacer un final... Un resumen final para ver cuáles son las necesidades totales. Hay varios puntos, infraestructura, es el principal de los problemas a nivel nacional. Pero, pues, seguimos en pláticas. Realmente no hubo una conclusión, ya que faltaba alguna información. Tomando también en cuenta la importancia de lo que resta este ciclo olímpico, ¿no? De cara a los Juegos. Sí, bueno, eso ya está cubierto. Realmente no se tiene ningún problema para ello. Si no mal recuerdo, eran 350 millones de los cuales se van a destinar para Juegos Olímpicos. Todavía hay algunas competencias por buscar boletos para Juegos Olímpicos. Pero eso no debería ser problema. Los deportistas deben de estar tranquilos que el dinero que van a necesitar para sus eliminatorias y para su participación en Juegos Olímpicos está garantizado. Siguiente pregunta de Alain Arenas del Universal. Sí. Diputado, buenas tardes. Preguntarle, entonces, ¿esto quiere decir que no hubo el aumento que usted estaba buscando en la antigua comparecencia que usted tuvo acá? ¿Buscaba un aumento precisamente para el deporte? Me imagino que entonces esto no se dio. Y también preguntarle sobre quiénes asistieron en esta comparecencia por parte de CONADE y si en algún momento vino la titular Ana Gabriela Guevara y si no vino, pues ¿cuál fue la razón por qué no vino? Vino el titular de Finanzas, permíteme ver mi teléfono porque en realidad soy un poquito distraído y no me sonó los nombres de todos, pero vino prácticamente a la área financiera de CONADE. En dos ocasiones la Junta se iba a llevar a cabo con Ana, la directora de Deportes, sin embargo, por alguna situación de bloqueos y no se pudieron llevar a cabo estas reuniones, finalmente se dio. Desafortunadamente por alguna situación Ana, la directora, no pudo estar aquí con nosotros. En lo que dices del presupuesto tenemos hasta el día 15, hoy es el último día para justificar las necesidades, pero tenemos hasta el día 15 para aprobar el presupuesto de egresos y es ahí donde todavía no hemos llegado a saber si vamos a poder aumentar el presupuesto, aunque hoy mismo las necesidades no nada más son de CONADE, también tenemos a tratar otros temas, el deporte social, rescatando los trabajos que hacía el IMSS, apoyar esta parte del IMSS que es muy fuerte y sólida, que tiene instalaciones, que tiene un sinnúmero bastante amplio en todo el país y que son la parte que hace, la palabra correcta, es valorar el sentido de bien de la persona del IMSS, tiene un área deportiva y estamos tratando de fomentarla, de ayudarle a impulsar y que pueda tener un capital para poder rehabilitar áreas que tienen deportivas y que están en estado de mal deteriorándose. Una pregunta más, sobre estos 2.300 millones de pesos. 700. Bueno, me refiero al que le falta, la CONADE, de lo que dio. Ah, 2.300. 2.300, especificaron, ¿cuáles eran los aspectos en que les faltaba precisamente para cubrir o en los que se utilizaría este dinero? Dejé una nota, si no me lo sé de todo en memoria. Sí, no, 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 no especificaron en totalidad que, pero es parte de la infraestructura, volvemos al mismo tema, parte de la infraestructura y parte de… es lo que tuvieron que quitar de los 5.200 millones que presupuestaron inicialmente y que solamente vamos a dar 2.700. Abrir del río la jornada. ¿Qué tal, diputado? Bueno, tengo entendido que esta reunión se celebró, se revisaron el presupuesto ya aplicado y el presupuesto por aplicar. Quisiera saber si se tocaron temas específicos como recursos no aplicados, por ejemplo, por mencionar un par, recursos aplicados a las becas, por un lado, y, por ejemplo, eventos cancelados que habían sido etiquetados y que se cancelaron como los juegos, como el encuentro de deportes y juegos prehispánicos, que se causó una gran afectación a esta federación y a esta iniciativa que tenía 20 años celebrándose y que es un golpe a la cultura deportiva de México. Fueron definitivamente cancelados y si se pidieron cuentas en esta serie de cancelaciones y de recursos no aplicados. No, no fue una reunión de comparecencia donde tuvieran que explicarnos qué han hecho con el dinero y qué no han hecho con el dinero, qué se hizo con el dinero no aplicado. Realmente fue una plática para ver hacia adelante el 2020 que se puede proyectar. Habrá una reunión para explicar muchas cosas que está pasando con el deporte, que se hizo con los 1.700 millones que tuvo CONADE este año que está en curso, que todavía no termina y que seguramente tienen muchas inquietudes nuestros compañeros porque hemos tenido muchas pláticas con deportistas, con federaciones, con mucha gente y bueno, si hay muchas preguntas por hacerse, pero se darán en una comparecencia a inicios del año. Así es. Es decir, ahí se podrán tocar recursos no aplicados, no pagadas, no pagadas, no pagadas. Sí, hay que darle la oportunidad y el beneficio de la duda hasta el fin de año a CONADE. Ejemplo, nosotros etiquetamos 200, pusimos 200 millones para el deporte estudiantil, del cual solamente se aplicaron 100 millones y los otros 100 millones no sabemos qué se hicieron. Entonces, detalles como ese y como el que me está contando, habría que preguntar que nos den su informe total. ¿Estaría facultada la comisión para hacer recomendaciones, por ejemplo, retomar el concepto de apoyar a talentos que por el momento lo descartó, en la actualidad lo descartó y por eso se cancelaron cientos y hasta miles de becas? Mira, en esa parte nosotros, yo personalmente, tengo una iniciativa puesta. Hoy mismo, lo que nos hace falta en el deporte es certeza, en todos los índoles. Hoy mismo estoy peleando porque CAT tenga más dinero, hoy tiene 7 millones, tiene una sola delegación aquí en la Ciudad de México y no hay quien imparta justicia. Entonces, las federaciones, lo que ellos dicen es ley, CONADE lo que dice es ley y los derechos de los deportistas muchas veces son atropellados. Y esa es la parte que estamos buscando, justicia deportiva. Y estamos buscando que haya salas, no nada más regionales, como hoy mismo lo estoy planteando, sino que haya salas a nivel estatal, donde el deportista tenga la oportunidad de plantear donde se sienten atropellados sus derechos. Necesitamos más certeza, más claridad en el deporte. Y para ello necesitamos reestructurar el deporte en general. Hoy mismo tenemos muchos problemas. Yo estoy dentro de mi iniciativa es que CODEME vuelva, que participe solamente como un INE de la política, un INE para el deporte, CODEME, así sea, CAT que tenga más fuerza, que pueda castigar y que pueda tener una repercusión en las federaciones para que realmente se hayan tomado en cuenta las decisiones y los veredictos que se dan en CAT. Que el deportista realmente se sienta valorado, que se sienta que es la parte principal del por qué existe CONADE y por qué existen las federaciones. Que haya transparencia. Es muy importante para nosotros. Estamos peleando esta parte y todo eso será resuelto una vez que podamos. Ricardo Cariño de IESPIA. De este lado, preguntarle, ¿cómo hacer para que la CAT precisamente tenga este peso jurídico si expertos, abogados deportivos dicen que es un ente sin dientes, que al pertenecer a la SEP no tiene ningún peso y precisamente hay resoluciones que se estipulan, pero no están obligados a hacerlo? Y en su punto de vista, ¿qué opina lo que pasó ayer con esa chica Jiménez? Que se le haya retirado la beca, que no tenga la oportunidad precisamente de obtener ese dinero ahora que se lo perdo de la rodilla y aspira precisamente el próximo año a competir otra vez en campeonatos mundiales. Sí, volvemos al tema. Para el tema de CAT es el tema, legislarlo. Lo estamos legislando, estamos fortaleciéndolo, estamos dándole más atribuciones para que pueda tener veredictos con castigos reales y que puedan ser tomados en cuenta. En el tema de Adriana Jiménez, es un claro ejemplo de que necesitamos hoy mismo actualizar CONADE y necesitamos actualizar, restablecer todo el deporte. Yo inicialmente presenté una propuesta de cambiar 70 de los 155 artículos de la Ley de Cultura, Física y Deporte. Después tuvimos que ajustar por algunas situaciones y lo bajamos a 20. Hoy mismo lo bajé a 10. Pero hay algo que no puedo bajar y no puedo quitar y no voy a quitar de encima y no voy a quitar el dedo del renglón. Es actualizar CAT, darle la fuerza. Hoy mismo es difícil por el tema económico darle autonomía, pero sí podemos darle más fuerza a los poderes que hoy mismo tiene, a lo que representa. Así que es algo que no vamos a poder quitar, darle la oportunidad a los jóvenes que tengan, quien imparta justicia deportiva para que puedan aspirar a una oportunidad. Ángel Rodríguez de Impacto. Diputado, bueno, ¿en qué consistiría la reestructuración del deporte a la que usted se refiere? Bueno, hay muchas partes. Y la segunda, si en esta reestructuración quién vigilaría los derechos de apoyo al deportista a la que usted se refiere y la actualización de CONADE, que tanto está insistiendo. Sí, bueno, todo parte en el SINADE, en el Sistema Nacional de Deporte, donde realmente haya mesas de trabajo para hacer un plan nacional de deporte real y sincero. La otra pregunta, ¿cuál fue? Otra sería, una sería en qué consiste la reestructuración del deporte a la que usted se refiere y la segunda, ¿quién vigilaría? Y la segunda, ¿y en esta reestructuración quién vigilaría los derechos y apoyos a los deportistas y quién vigilaría la actualización de CONADE? Sí, bueno, la parte de SINADE hay que reestructurarla y hay que reestructurar, volverlo al tema. CADE es la parte más importante para poder tener, aspirar a que los derechos de los deportistas siempre sean bien salvaguardados. Necesitamos que el deporte se reestructure en general. Hoy mismo las reglas del juego están disparejas. Muchos deportistas constantemente se acusan unos a otros que hay quienes están teniendo atenciones especiales y esto no puede pasar. México debe demandar, México tiene mucho talento y debe demandar a los mejores deportistas. También debemos establecer reglas claras para tener estos apoyos económicos. Última pregunta de René Romero de TV Azteca. Gracias. Eric, retomando un poco lo del maratón, ¿habrá participación internacional? ¿Nos puedes platicar un poquito de esto, de qué países nos estarán visitando en este maratón? Sí, sí, sí. Porque a veces no nada más es ganar, es una competencia que empieza de los 5 kilómetros, 10 kilómetros, una convivencia familiar sana, donde se pueden recrear un ratito y soltar los aparatitos electrónicos, soltar ese celular y convivir con la familia un ratito siempre sano. Muchas gracias, ya no hay más preguntas. Señores, pues muchas gracias. ¿Algo que quieras agregar? No, nada más agradecerte, diputado. Muchas gracias por este apoyo, por este respaldo para impulsar el deporte masivo popular en todo el país. Gracias. Gracias, diputada. Gracias, diputada, igualmente. ¿Algo? Muchas gracias. No, falta. Gracias.